Ahora, puede que el factor común sea un binomio. ¿A qué me refiero? Vamos a ver. Veamos este ejemplo. m por x2 menos 2nx2. Ahora, analicemos esta expresión. Aquí tenemos, este sería un elemento y este otro elemento. ¿Qué tienen en común? Ah, que los dos tienen este paréntesis, x más 2. Significa que nuestro factor común va a ser x más 2. Entonces voy a colocar aquí x más 2. Ese es nuestro factor común. Aquí adentro voy a escribir lo que no tienen en común. Entonces, ¿qué hago ahora? Ahora voy a dividir entre mi factor común, que sería x más 2. Aquí se va, ¿buena? Y aquí me queda solo m. Ahora ponemos menos, se va también. Y aquí me queda solo 2n. Y ya terminamos. Entonces, esa fue la factorización. Cuando el factor común es un binomio. Ahora, también se puede dar el factor común haciendo grupitos. Por ejemplo, veamos este. Por ejemplo, veamos este. 3m a la 2 menos 8k menos 6mk más 4m. Si nos fijamos, vean que entre todos, ellos no tienen nada en común. Por ejemplo, este tiene un 3, este tiene un 8, 6 y este 4. Todos no tendrían el número en común. Ahora vean este. El primero tiene m. El segundo tiene k. No tienen nada en común. Este tiene m y tiene k. Este tiene m, pero no tiene k. Este tiene k, pero no m. Entonces, ven que no podríamos. Entonces, la única manera en algunos ejercicios es que hagamos grupitos. Por ejemplo, yo podría poner este con este. ¿Verdad? Y podría poner este con este porque tienen en común algo en el número. O podría también agarrar este con este. ¿Por qué? Porque tienen algo en común, ¿cierto? Tienen la m en común. Entonces, nosotros hacemos los grupitos como nosotros querramos. Siempre y cuando tengan algo en común. ¿Ok? Yo voy a agarrar 3m a la 2 y voy a unirlo con este porque tienen en común. Vean que con el número vamos a tener algo en común y también la letra. Entonces, yo voy a agrupar estos. 3m a la 2. Voy a agarrarlo con todo y su signo, ¿verdad? Menos 6mk. Ahora, voy a cerrar. Voy a poner un más para poder agregar el otro paréntesis. Ahora voy a agregar el otro que en este voy a poner menos 8k más 4m. Ahora voy a sacar el factor común, pero ahora de este paréntesis y luego de este otro. Entonces, primero veamos los números. Los números tienen algo en común. ¿Qué tendrán en común? Hacemos aquí 3 y 6. No puedo sacar mitad porque solo el 6 tiene mitad. Entonces, tendría que sacar tercera. Sería tercera de 3, 1. Tercera de 6, 2. Recuerden que aquí lo que hacemos es 3 dividido entre 3, 1. 6 dividido entre 3, 2. Entonces, ya no puedo seguir. Así que mi factor común sería 3. Ahora veamos qué más. Ah, además del 3 tienen la m en común. Entonces, sería 3 y m. El factor común. Ahora, entonces voy a ponerlo aquí afuera. 3, m. m es de la menor, es a la 1. Entonces, la dejo así. Ahora voy a dividir entre mi factor común. Entonces, sería 3 entre 3 me da 1. ¿Verdad? No lo pongo. Ahora, recuerden que los exponentes los restamos. 2 menos 1 sería 1. Entonces, quedaría solo m. Ahora que hay un menos, yo pongo un menos. 6 entre 3 me da cuánto? 2. Voy a poner 2. La m se va y solo me queda k. Ahora cierro. Ahora voy con estos. Vean, vamos a ver. ¿Qué tienen en común? Pues la letra no. ¿Verdad? Se ve a lejos que no. Porque esta es una k y esta es una m. Pero los números sí tienen algo en común. Voy a poner aquí 8 y 4. Tienen mitad. Mitad de 8, 4. Mitad de 4, 2. ¿Todavía puedo sacar mitad? Sigo. Mitad de 4, 2. Y mitad de 2, 1. Ya no puedo seguir. Ahora multiplico. 2 por 2 me da 4. 4 sería el factor común. Entonces, voy a colocarlo aquí afuera. 4. Y adentro voy a colocar lo que no es común. Entonces, voy a dividir entre 4, que fue mi factor común. Que menos 8 dividido entre 4 me da menos 2 y se baja la letra. ¿Sí? Vean que como no tengo ninguna otra letra aquí, pues nada más la bajo. Ahora, 4 entre 4 me da 1. 1 y pongo la letra. Ahora, analicemos esto. Vean que dentro de los paréntesis me quedó m positivo. Tengo m positivo aquí. Menos 2k y aquí tengo menos 2k. Simplemente es que está un poquito tal vez desordenado aquí. Entonces, lo que podemos hacer es reescribirlo para que lo veamos más claro. 3m. m menos 2k. Y ahora aquí sería 4. Y entonces, ahora coloco esto. Vean que lo único que voy a hacer es moverlo de lugar. El signo sigue el mismo. Vean que este está positivo, lo dejo positivo. Y este que está negativo, lo dejo de negativo. Ahora sí se ven igualitos, ¿verdad? m menos 2k, m menos 2k. ¿Ok? Entonces, ahora yo puedo volver a sacar factor común. ¿Qué tienen en común? Entonces, voy a ponerlo aquí. m menos 2k es el factor común. Y adentro voy a escribir lo que no tienen en común. Vean entonces aquí. Yo hice grupitos primero. Luego saqué factor común de cada grupito que hice. Y ahora vean que me permitió volver a sacar factor común. Entonces, hay que prestar mucha atención. A veces creemos que ya hemos terminado, pero todavía podemos seguir. Aquí, menos 2k. Y vamos a dividir entre m menos 2k. ¿Ok? Chicos, tengan cuidado porque he visto algunos que, por ejemplo, ponen este factor común debajo de 3m y debajo de este también lo vuelven a poner. No, recuerden que esto es una sola expresión, ¿sí? Todo esto es una sola expresión. Llega al más y empieza otra nueva expresión, ¿sí? Entonces, en realidad aquí solo tenemos dos cosas. Esto y esto. No es que tenemos 1, 2, 3, 4. No, solo tenemos dos. Entonces, ojo con eso. Ahora, estos dos se cancelan, ¿verdad? ¿Y qué me queda? 3m. Estos dos se cancelan y me queda más 4. Entonces, vean que lo primero que teníamos, 3m a la 2, que parecía que no tenían nada en común, hicimos grupitos, ¿verdad? Y luego resulta que también tenían en común un binomio y al final llegamos a esto. Esta sería nuestra respuesta. Entonces, vean que factor común lo podemos hacer de varias maneras. Lo podemos aplicar a diferentes tipos de expresiones. Por ejemplo, el sencillo, que es cuando tenemos números y alguna letra en común. Entonces, siempre vamos a colocar afuera el factor común y adentro lo que no tienen en común, que es lo que da como resultado de dividir entre el factor común, ¿sí? Recuerden que lo que hacemos con los exponentes de las letras es que los restamos. Esa es una ley de las potencias que es muy importante recordar. Luego, otra manera en que podemos utilizar el factor común no importa cuántos elementos tengamos, vean que aquí solo teníamos 2 y aquí 3 e hicimos lo mismo, ¿sí? Buscamos a ver si los números tienen algo en común, luego buscamos las letras, recordemos que en las letras ponemos la letra que tenga el exponente menor. Por ejemplo, aquí pusimos n a la 2 porque teníamos n a la 2, n a la 4 y n a la 3. La menor era n a la 2. Entonces, recordemos eso, ese datito es muy importante. Luego, otra manera en que podemos utilizar el factor común es cuando encontramos que tenemos un binomio, algo entre paréntesis que tienen en común, ¿sí? Normalmente es un binomio, o sea, algo de dos elementos, ¿sí? Polinomio de dos elementos. Entonces, ese sería nuestro factor común. Igual dividimos y ponemos en el otro paréntesis lo que no tienen en común. Y la otra manera de utilizar el factor común es cuando podemos hacer grupitos, ¿sí? Puede que todos entre ellos no tengan nada en común, pero si yo los agrupo, entonces sí voy a encontrar que tienen algo en común. Entonces, no importa cómo se los agrupe, siempre y cuando tengan algo en común vamos a poder realizarlo y al final nos va a dar lo mismo, ¿sí? Yo podía haber agrupado este con este y este con este y me hubiera dado el mismo resultado. Si quieren lo prueban, este sería un reto. Lo pueden hacer y van a ver que les va a dar lo mismo. Entonces, atrévanse, no les dé miedo, ¿sí? De juntar los que tengan algo en común. Eso sí, tienen que tener algo en común. Yo no puedo juntar este y este porque no tienen nada en común. Por ejemplo, los números no tienen nada en común. Este tiene mitad, pero este no. Este tiene tercera, pero este no. Tienen una M y esta una K. Entonces, cuando voy a hacer grupitos, debo asegurarme de que tengan algo en común. Y esa sería la factorización. Y vemos el primer método, que es factor común y que se puede hacer de muchas maneras.